Ahora, con lo de rellenar de líquido refrigerante, dice el manual del taller que el líquido refrigerante tiene que ser al 50% y que tiene que ser valido para menos 31 grados centígrados Entonces este que es el G12, que es al 50%, el G12 es el que utilizan los Volkswagen, va perfecto, ¿vale? El rosa Vale, entonces lo que también es importante es rellenar por aquí poco a poco Yo he necesitado poner este, porque si no con el bidón, por ahí no me cabe Entonces tengo aquí un embudo y he puesto este tubito y así poco a poco Hay que rellenarlo muy poquito a poquito para que coja el menos aire posible Primero lo rellenamos aquí hasta que llegue hasta arriba del todo Luego vamos al vaso de expansión y con el mismo embudo y tal lo vamos rellenando ¿Veis? Yo ya lo he rellenado también, ahí se ve que está rosa, ¿vale? Y luego lo que hay que hacer es sacarle el aire El proceso para purgar el aire es, según dice el manual de taller Una vez que hemos llenado hasta arriba aquí el radiador Hay que mover la moto, empujarla izquierda a derecha, izquierda a derecha De tal manera que se bambolee un poquito para que vaya saliendo el aire Se vuelve a rellenar y luego ya una vez cuando arranquemos el motor hay que arrancarlo Se mueve un poco también la moto, de tal manera que vaya saliendo el aire Pero se arranca sin el tapón puesto, ¿vale? Para que vaya saliendo el aire Y se va rellenando, se va rellenando varias veces hasta que ya esté bien relleno Y después de moverlo ya no tenga más aire Y ese es el proceso Lo suyo es, esto es cuando se hace un cambio de líquido refrigerante, ¿vale? Que eso se hace cada cuatro años o así Entonces una vez que lo hayamos rellenado y hayamos hecho todo esto que os estoy diciendo Lo suyo es hacerle unos cuantos kilómetros, 20, 30 kilómetros Volver a abrir, volver a hacer el mismo procedimiento Hasta estar seguros que no tiene aire y que está hasta arriba del todo ¿Vale? Venga, pues yo voy a seguir echándole Voy a mover la moto y voy a sacarle el aire Fijaros como moviendo la moto van saliendo pompitas ¿Vale? Van saliendo, ¿veis? Todo esto hay que ir haciéndolo Van saliendo bastantes pompitas hasta que dejan de salir pompitas ¿Veis? No sé si lo observáis o no lo observáis Lo muevo un poco Lo tenía lleno hasta arriba y va bajando Lo llenaría como dos o tres veces y va bajando Y eso es porque va... el aire va saliendo Pues venga, voy a seguir rellenando y voy a seguir moviendo Mirad las pompas que salen ¿Veis las pompas? Pues así hay que tener paciencia, hay que hacerlo varias veces Rellenando, moviendo hasta que dejen de salir pompas ¿Veis? Ahí está una pompa Hay más Pues este es el procedimiento, un poco rollo Pero este es el que marca el manual de taller Muy importante purgar bien de aire el circuito refrigerante Siguiente que tengo Pero... ¿Veis?